¿Qué es la conferencia latinoamericana y caribeña? ¿Qué es la conferencia latinoamericana y caribeña? ¿Qué es la conferencia latinoamericana y caribeñaña? ¿Qué es la conferencia latinoamericana y caribeñaña? En esta inmensa oportunidad que me ofrece Claxo de poder presentar estas cuatro figuras, tengo que presentar a Mujica. Pepe Mujica es el instigador, es la inspiración de nuestro entusiasmo, de nuestra energía militante, es un inventor de sueños, es un alquimista de la palabra, es un creador de utopías. Y hoy más que nunca que necesitamos nuevas narrativas para entender qué nos está pasando en América Latina y también para entender hacia dónde va América Latina, escuchar a Pepe Mujica es una forma de nutrirnos de nuevas ideas en esta necesaria gramática de la esperanza que tenemos que construir. Una vez el presidente Lula le preguntó a Pepe Mujica, Pepe, ¿por qué fuiste preso? Y Pepe le respondió con su gran sabiduría, ¿por qué no corrí más rápido? Gracias. Gracias, Pepe Mujica, por enseñarnos tantas cosas, entre otras, a correr cada vez más y más rápido. Escuchemos a Pepe Mujica. Queridos, muchas gracias por la invitación. Si fuera joven, capaz que me creo todo esto. Pero no soy otra cosa que un viejo porfiado. Y de tan porfiado, y de tantos años, alguna cosa me han prestado. Pero esto es un encuentro, la culminación de un encuentro de gente que piensa en sociología. Y hay mucha gente joven por ahí. Yo tengo la sensación, me pasa como le pasa a esos troncos viejos, que en la primavera les salen algunas hojitas, no muchas, porque se están yendo. Por ellos. Voy a decir dos o tres cosas que son muy opinables. Y que pueden estar muy equivocados. Pero la naturaleza de pensamiento que tiene la culminación de este encuentro me parece que da una ocasión. No puedo separar la visión que tengo de este hoy de América Latina, que es un capítulo que vivimos de la contemplación de la historia del Homo Sapien arriba de la Tierra. Esto es una etapa, una pequeña etapa. ¿Y qué veo? Veo que la humanidad ha tenido una eterna lucha y permanente. Antiguamente decíamos reflujo. El compañero hablaba de oleadas. El término izquierda y derecha son muy contemporáneos de la Revolución Francesa. Pero no inventamos eso. No lo inventó la Revolución Francesa. Es parte de la condición humana. Ese duelo de la historia cuasi permanente que puede tomar otro lenguaje ha existido siempre y existe siempre. Porque adentro de nosotros biológicamente hay un fuerte egoísmo como tiene toda cosa viva que lucha por la vida. Estamos programados con eso. Pero a su vez somos gregarios. No podemos vivir en soledad antes de las naciones hay una larguísima historia de grupos humanos. El hombre no es un felino. No puede vivir en soledad. Y eso lo llevó a construir mitos y a construir unidades mayores. Y lo transformó en el conquistador, en el depredador. Pero ese sentido gregario es en definitiva el campo de crear civilización. Defino la civilización como la solidaridad intergeneracional y la cosa más importante que recibimos cuando nacemos. La herencia de la construcción de nuestros antepasados que en alguna medida recibimos. Esta es la expresión más grande de solidaridad evidente que nos permite vivir relativamente a los tumbos progresar. Y es muy fuerte el vivir en sociedad. Claro que nos trae problemas y que nos multiplica los problemas. Pero nos ha permitido crear ese inmenso repertorio que ha creado el hombre como animal arriba de la tierra. Y no es poca cosa esto. Ahora bien, pero también está el egoísmo. Las expresiones políticas de la cara conservadora de la historia y de la cara solidaria son permanentes y el duelo es permanente. Y son características antropológicas de la marcha humana. Por eso nunca estaremos derrotados porque nunca triunfaremos definitivamente. Tampoco. ¿Qué quiero decir? Desde el punto de vista ¿qué es la izquierda? Es la lucha por la igualdad. No la igualdad de los ladrillos. Igualdad de oportunidades. de esa cosa diferente que son cada uno de los seres humanos. Porque la naturaleza hace cosas semejantes pero con un toque particular. Construimos sociedad pero con unidades que están allí. Que es esa biología que llevamos adentro. Y antes no lo sabíamos. nosotros somos descendientes de un crudo racionalismo. Nuestro abuelo Robespierre el dios razón. Hoy sabemos que el hombre es mucho más sentires previos a los pensares y que mil veces los pensares no hacen otra cosa que rubricar racionalmente lo que las tripas han decidido. Es mucho más complicada la criatura humana. Pero si algo de lo que estoy diciendo tiene relativo asidero y todo es discutible pero este es un taller de pensamiento no de manija. Convengamos que la lucha es permanente y quiero poner sobre la mesa los errores de mi generación de mi tiempo algunos no todos los que hacen nosotros ingenuamente pensábamos que cambiando las relaciones de producción y de distribución como consecuencia íbamos a tener un hombre nuevo o un poquito más nuevo. Y no nos no medimos que naturalmente que cada etapa de la historia es una construcción de relaciones y es una construcción material y que el capitalismo ha sido algo formidable porque engrilló a la esencia la encaminó atrás de la tasa de ganancia y le dio una expansión como no ha conocido la vida del hombre y no es todo plaga nos regaló 40 años de vida más en términos promedios no es poca cosa. y nos metió una cantidad de cosas a las cuales ya no podemos renunciar pero también ahí adentro está el culto del egoísmo ese que llevamos adentro pero llevaba la quinta esencia ¿por qué? porque un sistema termina creando una cultura y la cultura no es la que enseñan los profesores los maestros la academia la escuela con la mejor intención sino la tácita cultura subliminal que mueve las condutas de las inmensas masas en su diario vivir y eso no es una construcción de de conocimiento positivo es una construcción de intención subliminal a través de una sociedad de marketing que establece el gobierno sobre nuestra conduta porque esa cultura es funcional a la acumulación necesita imperiosamente el verdadero dominio no está por tener ejército por firmar tratado el verdadero dominio está dentro de nosotros en una cultura subliminal que ha construido un sistema para que le sea funcional a él y cuál fue el error que digo de mi generación ingenuo no apelamos a la construcción de una cultura distinta nos quedamos consumiendo la misma cultura este tipo alguna vez fui joven lo monosop caigo con de occidente con unas camisas pobre que eran de nylon habían aparecido una cosa insoportable pero eran novedosas y los pobres los pobres estudiantes soviéticos no habían visto esas camisas y estaban como impactando me la querían comprar de cualquier manera y no se daban cuenta de lo que tenían una humilde pieza con una buena radio para estudiar en una carrera etcétera etcétera con mucha humildad pero era un logro estoy hablando de 1960 por favor recién se había muerto Stalin estaba en Iquita Cruz lo viví y se comparaba el progreso el progreso era cuántas toneladas de acero cuántas toneladas comparado con occidente y eso equivalía que íbamos a crear socialismo nos comimos el verso no hay ninguna construcción material si no está acompañada por una construcción cultural porque en definitiva hay que pelear por el desarrollo económico y hay que utilizar la ciencia y la tecnología y democratizar el reparto pero hay algo más la izquierda tiene que incorporar la lucha por la felicidad humana no sólo por el desarrollo ¿por qué? porque hemos entrado en el siglo de la enfermedad de las neuronas de la ansiedad queda atrás la historia de las bacterias y de los virus ahora son las enfermedades nerviosas expresión del fracaso de nuestra civilización portentosa por el por lo que está significando del punto de vista material desastrosa por lo que está significando del punto de vista de la felicidad humana ¿por qué digo esto? porque hay que pensar hasta en una arquitectura revolucionaria ¿cómo vamos a hablar de felicidad humana si las ciudades las planifican interés inmobiliario y tienen dimensiones que las hacen inhabitables como un trabajador va a caminar va a demorar tres horas para ir a trabajar por la dimensión que tiene la ciudad y apenas toca un detalle que tienen que ser preocupados el urbanismo el urbanismo puede ser yo sé que la felicidad no se puede decretar ni se impone por decreto y sé además que somáticamente los organismos vienen con diferencias hoy sabemos que hay matrices biológicas que son ínsitamente pesimistas y aunque saquen la lotería todos los días son pesimistas y hay matrices biológicas que son lo contrario eso nos hace con matrices diferentes eso es cierto pero si bien la felicidad no se puede decretar hay cosas elementales en las cuales hay que entrar a pensar y esta sociedad funcional a la acumulación capitalista intenta por todos los medios transformarnos en compradores compulsivos y en desesperados trabajadores es decir gente que que no tiene tiempo porque tiene que gastar el tiempo de su vida para generar bienes materiales con los cuales cubrir la hipótesis de felicidad que se es más feliz comprando y comprando y comprando y comprando y debiendo y debiendo y debiendo hasta que seas un viejo que te caes y otro te sustituye significa que lo que estoy hablando que hay que ir a la pobreza o a las cavernas no hay que confundir pobreza con sobriedad y tenemos un desafío ecológico y tenemos una cultura de despilfarro para asegurar la tasa de ganancia y la acumulación ¿qué ecología vamos a hacer si nos dejamos arrastrar culturalmente con una cultura que no nos da salida? el primer depredador es nuestra conducta creo que la izquierda tiene que poner arriba del tablero estas cosas que duelen duelen porque estas cosas están en nosotros porque la verdadera dominación de un sistema no es lo que nos impone es lo que a nosotros nos sale espontáneamente hasta sin pensar por las relaciones sociales y como las clases sociales tienen edades tienen conductas diferentes en el transcurso del tiempo no es lo mismo los valores de la burguesía fundadora puritana y cuáquera con un sentido del trabajo a los valores de la de la burguesía depredadora financiera alejada del mundo material y adorando solamente el dios del mercado y del valor entonces acá hay estudiantes de sociología hay una batalla que es muy profunda por supuesto estas cosas no tienen nada de popular y son muy discutibles pero no sepa que hacemos un congreso no es cuestión de venir a dar manija yo entiendo que la izquierda en América Latina necesita luchar por renovar su pensamiento y renovar su pensamiento es no comerse la pastilla de lo que pudo haber soñado mi generación y nuestras utopías hay que caminar sobre el cadáver de esa época no porque esa época esta época y los los avances que tuvo esta edad progresista fueron posibles porque tiene un fogón histórico de nuestros fracasos la historia no es inútil más creo que los hombres aprenden mucho más de la adversidad y de la derrota que de los triunfos los triunfos tienden a transformarnos en gente demasiado orgullosa o pillada o como se quiera y la derrota si no nos destruyen nos hacen pensar entonces pero junto a esto quiero sumar otra cosa que el dinero lo tocó el fantasma de la corrupción que están utilizando vivimos en una sopa de corrupción las sociedades capitalistas no pueden ser otra cosa que ínsitamente corruptas empiezan por la apropiación en masa de la privadía de quienes trabajan ¿qué te parece? entonces entonces pero hay otras hay otras en todos nosotros si habrá que defender el Estado si no tenemos Estado ¿qué hacemos con el mundo de las transnacionales en un mundo donde hay presupuesto de alguna transnacional que supera 160 Estados no voluntad política y una buena herramienta que es el Estado pero ojo el Estado está enfermo por todas partes porque la enfermedad es social cuando le faltamos al trabajo al Estado y no concurrimos ¿qué? ¿cómo se llama eso? o si somos dirigentes sindical y tenemos licencia sindical y le aprovechamos la licencia sindical para no ir a trabajar una de las conquistas más grandes que tuvieron los trabajadores para poderse defender y otras estoy poniendo chiquitas a las cosas que llamarlas como son y no asustarse ¿por qué? porque eso es el capitalismo la cara de ventaja por todos lados eso está adentro acá hay una lucha cultural adentro de nosotros mismos y la lucha por la verdadera liberación es la forjación de una cultura por esto este trabajo es largo tiene que ser colectivo y es intergeneracional pero no es solo un trabajo por el poder es el trabajo por el progreso de la civilización humana la cara progresista de la historia lucha por acrecentar el caudal de la civilización humana tal vez la cara conservadora tiene patología y esa cara conservadora a veces cae en la deformación fascistoide y la cara a la que nosotros pertenecemos suele estar enferma de infantilismo y de volunturismo de de rifarse la gestión económica las dificultades de la realidad de querer hacer más de lo que se puede de eso ese ese es nuestro defecto de a veces querer repartir más de lo que podemos y de lo que tenemos y va a ser así eternamente poco más poco menos va a ser porque es inevitable porque expresa nuestras tensiones humanas por todo esto yo concuerdo con algunas cosas centrales que se dijeron acá una afirmación de la política la política no es una profesión la política es una necesidad cuasi biológica de los seres humanos porque viven en sociedad y si son individuos y más cuando tienen clases sociales intereses antagónicos para que exista sociedad hay que saber que va a haber conflicto y si va a haber conflicto alguien tiene que luchar por mediatizar esos conflictos porque lo esencial es que viva la sociedad ese es el papel de la política por eso Aristóteles dice el hombre es un animal político sí lo es no puede renunciar más cuando renuncia asume una actitud política pero defender a la política en estos tiempos donde parecería que la democracia está más amenazada no por el lado de la vota militar de la plutocracia cuando la democracia parece que está y el dominio de la opinión pública se puede transformar en una cuestión de nuevas técnicas de manejo de la informática y uno piensa donde está la libertad la libertad de equivocarse esta es una amenaza que tiene la democracia porque una cosa es nuestra posición política y otro los peligros que enfrenta la humanidad nos estamos enfrentando a una realidad tan tremendamente provisoria que cualquier gurí anda por la calle con una universidad en el bolsillo si la sabe utilizar fantástico también sirve para cualquier disparate y para el reino de los cobardes decir cualquier cosa no importa pero el instrumento está nunca lo tuvo la humanidad pero han aparecido todos conocemos un conjunto de técnicas que cuestan un poco caras pero existen que permite tropear la conciencia de la gente a una escala que nunca ha visto el hombre y eso no lo ha logrado ninguna dictadura en el mundo y lo puede lograr la plutocracia y va a depender mucho de la buena intención que pueda tener la cosa más importante que se está formando hoy lo que en mi generación se llamaba proletariado y aquellos de Mameluc y obreros y estudiantes unidos adelante todo eso eso se va al carajo pero no se va al trabajo las propias necesidades económicas obligan a masificar la formación terciaria no por onda y vamos a asistir que los trabajadores del futuro en el corto plazo más importante que dejan más pluralidad son los que están entrando hoy a las universidades y de la postura que asuman esos sectores son los más importantes del punto de vista activo de las sociedades que vienen más claro lo que llamábamos la lucha en el seno del movimiento obrero bla 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 es en la formación de la muchachada universitaria del mundo de hoy pero estamos en América Latina no nos olvidemos el continente más injusto y este es otro reto que tiene para el futuro de la izquierda con esta querida América y otros gobernantes de América que se fue el más romántico Chávez sabíamos mucho con la integración de América la lucha por la integración que no es una lucha es una necesidad llegamos tarde al desarrollo del mundo somos el continente más injusto en muchísimas cosas no tenemos masa crítica pero sobre todo no somos propietarios del conocimiento ni del camino de la investigación y nos damos el lujo de tener parceladas nuestras universidades más claro si no luchamos primero de sacarnos esa cabeza fenicia que creernos que integración este vendo tanto y me vendés tanto y no nos damos cuenta que hay que integrar la inteligencia de esta pobre América Latina que es el primer camino no puede ser que nos estén afanando nuestros mejores hijos los más calificados se los llevan y las grandes capitales nos llevamos de lo que produce el interior también le pasamos la espumadera entonces porque el progreso humano está unido a la posesión de talento y el talento no es una cosa que cae porque los dioses lo regalan no está bien fenómeno hay que luchar por la enseñanza por el presupuesto pero hay que luchar para que no se nos pierdan los mejores y no puede ser que seamos tan reaccionarios que un ingeniero chileno no puede venir a trabajar al Uruguay o un médico uruguayo no puede ir a trabajar a Brasil y tiene un lío con el papeleo que esto es un maestro cuando le abremos la tranquera a las profesiones de los latinoamericanos en la patria común por lo menos y es la izquierda que tiene que levantar esas banderas que vamos a esperar que lo levante el capitalismo bueno lo digo yo porque nosotros somos un paisito que tenemos una fuerza aérea que se dedica a formar aviadores hay 60 y pico en copas ¿cuánto crees la buena? no así no vamos tenemos que relacionar y estas tienen que ser banderas de la izquierda finalmente yo hablé de la sobriedad y de la cultura y dije que la política no es una profesión es una pasión pero es una pasión de expresión de amor a la vida ¿en qué sentido? tal vez no seamos conscientes pero estamos programados como todas las cosas vivas para luchar por la vida para que haya imposible porque nos pelamos la mayor tragedia de todas las tragedias amar por encima de todo desesperadamente la vida que es el bien que no podemos retener que se nos va esa es la vieja tragedia del hombre y tal vez la lucha por una sociedad mejor es la intención de mantener algo de eso que se nos va esa es nuestra enfermedad nuestra fisionomía la lucha por la igualdad la lucha por un mundo un poco mejor ¿será utopía? yo pienso que no es ni utopía ni un cronismo cuesta mucho más y es un esfuerzo colectivo no hay hombres insustituibles lo insustituibles son las causas los hombres y las mujeres pasamos las causas se superan o no lo que nos mantiene colectivamente está ciertamente el programa de lucha por la igualdad ese es el motor que nos mueve por eso pero la conducta de los militantes la conducta de los gobernantes su forma de vivir hay que pensar que las repúblicas vinieron a este mundo para suscribir las repúblicas modernas por lo menos jurídicamente que nadie es más que nadie y de que los hombres y las mujeres somos iguales es básicamente por lo menos igualdad de derecho todos sabemos que con la teórica igualdad de derecho no alcanza que la verdadera lucha es igualdad de oportunidades y después que cada flor dé lo que pueda dar porque somos distintos pero es la lucha por un derecho de partida eso compone el programa tácito de la gente de izquierda ahora bien pero es también una forma de vivir no se puede criticar a la burguesía y vivir a los burgués a ver entiéndanme relativamente yo no quiero pechar con la libertad de decisión lo que quiero pechar con la blandura que no es lo mismo que ternura ternura es una comusión blandura es fierro blando que no aguanta no 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 torcido a eso me refiero que es lo que quiero intentar expresar que la forma de vivir tiene que expresar la forma de pensar porque a la corta o a la larga o optas por vivir como piensas o terminarás pensando como vives y nuestra lucha es molecular de ahí que la conducta el compañerismo la actitud de relaciones no podemos ser perfectos tenemos todos los defectos que tiene la humanidad y mucho más los que nos da la lucha pero tenemos que tener una lucha dentro de nosotros por ser mejores por luchar algo no vamos a jamás crear un mundo mejor si no luchamos por ser mejores nosotros mismos y esto es parte de una formación pero tenemos toda la presión en contra de ser útiles a la sociedad de mercado y a la tasa de acumulación hemos matado los dioses habrá mucha gente que crea la respeto en pila Dios es el es el mayor invento del amor a la vida que tiene la construcción humana y habla a las claras que no hay animal más utópico formidablemente utópico místico el ser humano necesita la creencia de Dios yo lo creo que es por amor a la vida aunque no se dé cuenta pero respetando eso el verdadero Dios real aún aquellos que profesan una religión es el mercado el Dios mercado que está metido en todas nuestras reacciones y que le llaman al neoliberalismo que neoliberalismo neoliberalismo no sé cómo se llama esto esto es una cultura somática no es una posición teórica de la economía hay que ver cómo relaciona la gente hay que ver el gurí que te pide que tiene que tener los campeones aquel porque y el otro con el cocodrilo y hay que ver los platales que se gastan con la crema que te va a sacar las arrugas o la bicicleta que te va a sacar la panza y te va a volver mejor y por qué gastan porque la gente se lo termina creyendo con el machaque y el machaque y va y forma las técnicas de propaganda terminan formando una cultura que hoy están metidas en las cuestiones electorales en las relaciones que tiene la gente y todas ellas nada tienen de racional apunten a los mecanismos sensoriales y más íntimos que tenemos adentro hay cosas que son espantosas pero las han desarrollado no las voy a nombrar porque son casi indecentes por eso estamos enfrentados a eso la lucha por la liberación es mucho más profunda por supuesto que hay que pelear por la enseñanza que hay que pelear por el reparto social que hay que pelear por tener estados más modernos que hay que preocuparse de la gestión por supuesto pero la verdadera hegemonía significa construir una cultura y que tiene que ir de los centros militantes hacia las masas y esto no es fácil hubo un tiempo que los reyes descendían de los dioses y semejante pastilla se la creían las multitudes y hubo tiempo donde esto era un valle de lágrimas para que fueras te tenías que portar bien en este valle de lágrimas para que fueras al paraíso y esa pastilla se la comieron multitudes ahora nos comemos otra pastilla la verdadera lucha es entender la importancia que tienen estos mecanismos y la respuesta y si no tenemos fuerza para cambiar esa realidad tenemos conciencia para vivarnos y que esa realidad no nos conduzca de los cinco eso sí y acá hay gente universitaria acá hay gente que puede tener muchos pecados pero no tiene el pecado de la ignorancia así que no tienen salvación si se dejan arrastrar termino 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 porque esto daría para un rollo largo pero lo que quiero es hacer un llamado hay que preocuparse de introducir en el clásico programa de la izquierda tácito otros factores que han aparecido y hay que dar la respuesta ¿por qué? por lo menos la preocupación ¿por qué? porque esto lo he visto en las universidades de Japón lo he visto en Ofor lo he visto en las universidades de Turquía en las universidades de Rio de Janeiro en las universidades de México en Kazajstán por donde han dado he visto hay angustia existencial en muchísima gente joven y esto no se arregla con plata no puede ser concebible que haya jóvenes japoneses que pierdan un examen y se suiciden ¿qué clase de civilización estamos haciendo? para en el medio de una sociedad rica tener semejante frustración de quitarse la vida por perder un examen pero eso existe en este mundo porque hay como una cosa que tenés que ser competitivo que tenés no se puede ser de izquierda y no amar a la vida y decir que la primera y el primer tesoro la primera riqueza que tenemos es la vida la segunda es la libertad y la libertad hay que definirla eres libre cuando haces con el tiempo de tu vida lo que a ti te motiva mientras tienes que ir a ayudarla para pagar tus necesidades materiales no necesariamente eres libre salvo que tengas la suerte de realizar un trabajo que te motiva pero en términos generales no es así pero eres libre en ese tiempo que no te lo paga nadie pero tienes para cultivar tus afectos tus emociones tus hijos tus amistades tus quereres si eres joven tu compañerismo si eres viejo ese tiempo que no se paga para cultivar los afectos son parte de la construcción de tener derecho a intentar ser feliz en este milagro que se llama vida la izquierda no puede estar de espalda a estas cosas por la izquierda porque la izquierda no lucha por la acumulación lucha por el hombre lucha por la humanidad lucha por una civilización mejor no vamos a hacer cosas grandes si no agrandamos la mirada gracias allá en la cordillera le dicen el buen vivir pero más hay que aprender más de los índios bueno hicimos este este evento para homenajear y expresar nuestro reconocimiento a Estela a Álvaro a Pepe Mujica a Dilma para decirles que que los admiramos muchísimo que nos inspiran como como ejemplo y que también como hacemos de la crítica el oxígeno que nos mantiene vivos también muchas veces los criticamos pero también hicimos esto para homenajearlos y descubrimos ahora el final que acabamos recibiendo como resultado este regalo excepcional que fue fueron estas tres horas de debate para concluir y cerrar ya esta noche quería en la persona de Ana Laura Rivuar agradecerle a todo el equipo de ALAS felicitarla Ana por el inicio de esta presidencia al frente de ALAS agradecerle a todo el equipo de la Universidad de la República que nos atendió espectacularmente a lo largo de estos días y decir que que hay para muchos de nosotros algo bastante especial en este inmenso país que es Uruguay un país que tiene una población menor a un barrio de San Pablo y que le ha dado a América Latina algunos de los mejores escritores algunos de los mejores artistas algunos de los mejores músicos de los mejores sociólogos y también algunos de los mejores dirigentes de izquierda que han habido como Pepe y como Lucía así que muchas gracias Universidad de la República muchas gracias ALAS nos vemos en Buenos Aires en noviembre en la conferencia de Claxo gracias gracias